¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal Janerys Make-O. Bueno chicas, como ven aquí tenemos en esta ocasión a mi amiga Jessy. Bienvenida Jessy a mi canal. Chicas, le tenemos un reto aquí, queremos hacerle algo diferente. Así que ya ustedes saben que en la cajita de información también va a estar el canal de Jessy, que vamos a hacer otro reto también. Pero tienen que pasar a su canal para que vean más o menos de qué se trata el reto que vamos a hacer en el canal. Junto de ella. Así que en la cajita de información ahí va a estar el link a su canal y los links también de mis redes sociales y sus redes sociales para que vayan a ir a chequear. Así que sin más que hablar, vamos a empezar con este video. Y bueno chicas, vamos a empezar con este reto. Tenemos unos vasitos de leche aquí, por si acaso, para protegernos un poquito del estómago y a lo mejor no nos vaya a hacer un poquito de daño. Así que vamos a ver cuánto aguanta. Ustedes saben que yo mucho no puedo por mi estómago, así que vamos a ver qué tal, porque son bastante picositas estas alas, supuestamente. Ok, vamos a empezar. No, yo la voy a untar primero. No la voy a untar. Yo lo que tengo un poquito de daño la voy a untar así. Están picando. Ay, sí, son picantes. Ice cream. Se te agarran los ojos. Oh my God. Oh, wow, wow, wow. Y miren apenas qué es lo que va a probar. Ay, Jessi, ¿no nos vamos a matar mis sueltas? No. Mira, en candela. Yo creo que tú me vas a ganar. Tiene un sabor rico, pero está muy picante. Es picante, yo creo que hasta la pestaña. ¿Cómo va a caer? ¿De qué le van a caer las pestañas? Mira, ¿qué tiene que ir a las pestañas con eso? Que te agarran los ojos. No va. No va. Oh. Oh, sí, no va. Ok, vamos, ya es guarana. Oh, wow. Pica mucho. Mmm. No, cuando... No, 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 no Te voy a tener un mes más joder, ¿no? ¿Por qué? ¡Uy! ¡Añete! ¡Ay, no te has nada! ¡Añete, no te has nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mecuna! ¡Ah! Kira que quedó tanto un poco de correa, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mañada! ¡Ah! ¡Amén, que no te han dado! ¡Aay, no te he llaman! Chicas, apenas... Uf, apenas llegaron los dos, miren. Apenas dos. Esto pica Demasiado Uy, no, dale a la otra Wow ¿Y qué le ponen a esto? Ay, yo no sé Chicas Las que me están viendo, si saben de algún picante Que está más picoso Déjenme los nombres aquí abajo Me agrae de información porque Tiene que haber Algunos que están muy 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 picantes Porque yo conozco el jalapeño, conozco el chile Pero yo creo que tiene que haber Mucho más picante En serio, miren, nada más son dos Ay no Siento como Como comenzó en los oídos, ¿tú no sientes? No, en los labios Yo en los oídos, quizás porque estoy enferma de la garganta Siento como si el picante me estuviera rascando los cabidos No, 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 no Me agrae de la garganta No, no, me agrae de la garganta Ay, mira Pero sabes qué Esa no me supo Ay, ahora sí Gracias ¿Qué será lo que le ponen a esto? Yo no creo yo No, no creo yo No creo yo Y me agrae de la garganta No creo yo No creo yo Y me agrae de la garganta No creo yo No creo yo No creo yo No, 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 no. 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 No, 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 no. Disculpen, disculpen a Max que anda ladrando por ahí. Bueno, chicas, hasta aquí el video. Ya ustedes saben, nos vemos en el próximo video. Yo espero que les haya gustado muchísimo. Así que nos vemos mañana en el próximo video. No se olviden de darle nuestro like.